¡Suscríbete al canal! Por aquí por la calle, es de noche ahora mismo, estamos en la ciudad más grande del norte, que es Novigrado Una ciudad de Novigrado Ah, mira, en tu nada hay un baúl para dejar cosas si queremos Perfecto Pero esto era donde yo dejaba las cosas Vaya, vaya, o sea que dejo las cosas en un burdel Perfecto Vaya mala leche tiene el enano Oh, eso parecía un enano Sí, sí lo es, sí Styron Lannister Punky Ostras, mis amigos que nos pegamos una paliza Nos vamos a pegar otra vez Aquí en esta ciudad pues encontré en la casa de la amiga Ostras, hay muchos Ah, pues no, no son los mismos A golpe, ¿no? Uno menos Otro menos Eh, como me ha dejado Eh, como me ha dejado Eh, le he parado Ahora ¿Dónde está el otro? ¿Se me ha escapado uno o lo ha ganado el enano? Una de dos Fulton se llama Como siempre va a ser un vídeo pues largo Porque es un juego largo Un RPG Y con 10 minutos No ves nada Ni En un juego como De este tipo Estoy buscando a Ciri, mira Cácería salvaje Canta que no molan sus armaduras Son armaduras esqueléticas, sí Pero ellos son enormes Son enormes Bueno, ¿dónde está Jaskier? Es una misión, creo, recomendada para niveles 12 Les sacamos unos cuantos niveles La verdad En esta misión principal Pero Por el simple hecho De que hemos hecho Eh Todas secundarias Que hemos Podido hacer Y todos los Los interrogantes Que hemos podido hacer Con eso pues Estamos Pues bastante por encima Del nivel Que tendríamos Usted Oye Aquí hay algo brillando No se veía Cinco cajas Cinco cajas No, 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 no No, no, no Eso es exactamente Lo que estamos buscando Es su plana Empieza a aparecer Un tipo Que se toma En serio Su negocio Venga, vamos a poner esto No vamos a reírnos No, no, no Ala, el coche Va a durar dos telediarios Al del coche Como suena el motor No me interesan sus Andanzas románticas Podríamos ser Sernos útil Sí, esto Seguro que se le ha ido Que la he leído al revés Venga Bueno, vamos a dejar Unos guantes Que tengo por ahí Para tener más espacio El alijo Estos guantes Los asesino Vale Perfecto Lee la agenda De Jasper Lee la agenda De Jasper Esto que está aquí dentro Tiene que haber una agenda Por algún lado Ala, más cerveza Mira el cuadro Ese es Jasper Que es un poeta En realidad Ahí sale en el cuadro Como si fuera un guerrero Pero no Lejos de la verdad Ahí hay un papel Una carta Aceitunas y todo Toma ya Vamos a ver si la tenemos ya Por si acaso Si no estemos perdiendo aquí el tiempo Que cuanto más rápido lo hagan Eh, aquí hay algo para leer Agenda de Jasper Pues si la teníamos ya Eh, rosa Como la rosa Verganzada Color que me sea, eh Son divinos Vale Vale Teoría de esta, ¿no? Habla con Zolan Vale Primero este O sea, vamos a poner que habla con todos Primero con el enano Con Tyrian O sea, por ejemplo La valet La valet La valet La valet La valet Bueno, vamos a tener una conversación más larga, me parece, va a ser el enano, porque hay que preguntar por todas Bueno, esto ha sido rápido, Rosa Val-Valander Like a rose abashed of its crimson hue, fair Rosa would sink into humor's blue. She shunned her lessons in civility to swing her dwarf with agility. Dwarf. Never suspected he'd be so humble. Dwarfs, what Rosa Var Atre deemed her guhir. Well chosen, eh? Her dad's an off-guardian aristocrat with the imperial legation. Commisioned Dandelion to tutor Rosa and her sister in the art of rhetoric. But we, Rosa, prefer to say. How dare she reject the great bard in favor of a common sword master. Well, then one it seems. Week on week we get fresh gossip about her thrash and her sister. Por eso se llama el capítulo Flores Rotas. Word has it or does now looking to hire a next victim. I mean, instructor. Y por último... A figure most rare, her nature's evil. Look at her eyes and be made a fool. Or tumillera. Well, well, seems fascinated with this one. Uh, not without reason. Not very much for elven women myself, but this one's exceptional. They'll say Francesca Fenderbeard would be jealous. You want to take this one, then? Nah, you can have her. Why? You see, elven beauty is like a young Buclair wine. Whereas I prefer vodka straight up. Well, well, no, about all I want to know. I want to know. And, I hope. Well, here we go to the points that we put in the screen. Let's go to the point of view. Let's go to the point of view. Help! A ver cuál es el más cercano. No lo vamos a marcar nosotros manualmente. Bueno, este es el que nos ponen que vayan Flores Rotas. Flores Rotas. Pues vamos a ir. Vamos en orden. Ya no lo marca directamente. A ver, vamos a salir perdido. A ver, vamos a salir perdido. No hace falta ni coger caballo. Eh, logro. Trotamundos. Ah, por descubrir cien puntos de viaje. Buah. Cien cartelitos. Muy bien. Pues era un logro oculto porque no... No lo había visto. O no lo recuerdo, por lo menos. ¡Hooloo! ¡Hooloo! ¿Qué estás diciendo, estúpido Wendt? ¿Qué estás esperando? Pues sí, aquí está el caballero andante. ¡Hooloo! 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 No es tu preocupación. Esta espada tiene una protección de alguien más. ¿Verdad? ¿Quién es eso? Ya. ¿Cómo mola la máscara que viene esta? La media máscara. me he esquivado de la punta aquí pasa que el manejo de combate no es del todo lo jugable que tendría que ser y eso que es la tercera entrega, ya lo digo que es un poco tosco, te acabas acostumbrando como todo pero si es cierto que es tosco, se nota desde el primer momento tengo que preguntarte sobre Jasker vaya vaya pues nos va a hacer buscar a todas las amantes zorra bien gracias, buena suerte muy entretenido como te gusta la marcha venga hombre bueno siguiente un poquito de experiencia más que nada por el nivel que ya estamos siguiente pues todo recto la bandería que le he dado sin querer lo que vamos a hacer es curarnos por si hay otra peleita que tengamos pues toda la vida nos vemos una horita no creo que nos vayan a ganar hay que entrar a la casa la entrada la entrada por aquí hostia este quien pero si esto no es una tía 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 pero debería hacer una cosa claro los hombres no me interesan le dije eso también se hizo un cliente feo a ver de que hablasteis porque visteis de esta forma no me interesan vamos a ir directamente a donde esta ya izquierda a donde esta ya izquierda no es una tía no es una tía no es una tía no es una tía no no gracias por tu ayuda vamos a por el siguiente hemos hablado con tres creo que nos quedan dos o tres por ahí no sé si eran cinco o seis tres veo tres puntos en pantalla en el radar y el siguiente punto que vamos a ir a ver donde esta uuuh estos están lejos si están muy lejos caballo al canto luego están están lejos pero luego están los tres puntos más o menos a ver por donde salimos no puedo galopar puedo ir a esta velocidad no pasa nada no pasa nada y a esta velocidad ya vamos bien estaría bien estaría bien hacer una carrera por aquí por noven drago por noven drago por dentro de la ciudad que pasa que es que pasa que voy a ir corriendo que pasa que voy a ir corriendo Vale, es aquí como se entra aquí. He visto unas escaleras por aquí. Cerrado. Se necesita llave. Vamos por arriba. Bueno, 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 bueno. ¿Las llamas cualquiera? Vaya guantes más chulos que tengo. Esa no pegan con la armadura, pero bueno, a ver si ya conseguiremos una armadura similar. Son parecidos a los que llevo. No me gusta este tío. Sí, sí, tuvimos la oportunidad de hablar cuando el emperor me llamó a Vizima. ¿Has ido a la fe de Váremres? No. Estarías long dead si eso fuera así. Es decir, entonces, que tienes que compartir un interés. ¿Por qué me da la impresión siempre que hablo con una tía que le gusta el personaje? ¿Le hacen nojitos o algo me parece a mí cada vez que hablo con una? Será un placer acompañar. Vamos a ser educados. No me gusta nada ese tío. ¿Dónde nos lleva? Creo que nos van a llevar muy lejos. No sé por qué me da a mí. Hay una carga. En vez de perseguirla por la ciudad o algo, pues hay una carga. Esto es que vamos a ir a una zona lejana. Las cargas del juego, pues a veces son más rápidas, otras veces más cortas. Pero sí, sí, tiene cargas. Supongo que en PC igual. No tengo la versión del PC, pero pasará lo mismo. Las otras sí que he jugado en PC en el Steam. Es más, las daban... Las podías jugar al The Wincher 1 gratis. La finca, vamos a una finca. ¿Esto qué es? ¿Una competición? Oh, carrera de caballos. Perfecto. The gray mare es Cantarela, sired by Cahir, the champion from Vol. Gray es una buena color. Para los huesos también. Mi cohen es en el Black Stallion. Nemrod, purist Nelvgardian stock. Surprende que no salió a ti, general. No, no, no. Venga, y te voy a dar mi mejor saddle. Fue en Nilvgard proper, de ligeramente tanned. Vamos a correr, sí, ¿por qué no? A ver, mejor nos da una silla. La silla no la da y puede ser buena. Veremos, a ver. Si no, la venderé de todas maneras. ¿Cómo se llamaba el gris? Catarela, bueno, Cantarela. La llevo a Grisvall, sí. Bueno, carrera de caballos. Catarela, ¿quién está listo? ¡Vamos, Ritcher! ¡Vamos a ver lo que has hecho! ¡Muy bien! ¿Por qué no quería salir? Hombre, el manejo del caballo es bueno. Hay que ir vigilando el vigor. Me están persiguiendo detrás unos cuantos caballos. Aquí vamos a bajar un poquito el ritmo. Para recuperar vigor. Y ahora es cuando le meto caña. ¡Calla, hombre! Que te ha adelantado. De nuevo. Luego hay sillas de mejoras, donde mejoras el vigor. Bueno, fácil. El tío se paraba cuando yo me paraba. Gracias. Para uno para quien cada hueso es un rojo. Se cargaste exquisitamente en el sábado. ¡Muy agradecidas! Eso es lo que te ha dado. Silla de montada de carrera superior. Debe ser muy buena. Debe tener mucho vigor. ¡Ah, sí, Molly! Eso es por eso que te viste aquí, después de todo. La joven portuosa. Esa es ella. Bueno, la de verde es nuestra Molly. Tiene el nombre de caballo, por cierto. Yo soy Molly, mi lorado. ¿Quieres verme? Callame Geralt. ¡Geralt! ¡Ella Geralt! Con pequitas y todo. Morena con pequitas. En realidad, yo siempre salvo a él. Esa es la verdadera realidad. ¿Tienes que decir que no es Dandelion que te salvó en Flotsdam por separar tu noose con un arroz de un cero de cero? ¿Qué? ¿Dandelion no podía...? No importa. ¿Tiene idea de dónde nuestro maestro Archer podría estar en el momento? No. Sin embargo, no tengo una idea. No hemos visto a los demás en tiempos. La baroneta no aprueba de nuestra conocimiento. Donde dice que Dandelions son buenos para nada. ¿Puedes imaginar? Pero... O quizás una hermana podría ayudarte. Es una chica tan amable. Es una chica tan amable. ¿De acuerdo? ¿Tiene ninguna hermana? ¿No lo sabías? A ver... ¿Tiene alguna oportunidad de recordar tu última conversación con Dandelion? ¡De supuesto! Venimos a comprar un coño para un barco. ¿Por qué necesitas un barco? Para tomarme en una cruz romántica de los canales, por la luz del mar. ¡Qué tontita, eh! Te han engañado. Y encima no eres rubia, eres morena. Pero te han engañado como una rubia. No, 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 no. ¿Y eso no te da para qué pensar, no? ¡Ay, por favor! ¡Molly! ¡Molly, molita! ¡Dandelion me dijo que me había mostrado sus escuelas, pero nunca lo hizo. ¡Y me gustaría verlos! No será demasiado difícil de convencerlo. Él le encanta mostrar esos escuelas a quien sea que pueda. ¡Oh, eso es maravilloso! ¡Gracias! Y buena suerte a ti en tu procura. Madre mía. Bueno. Vamos a volver a Nubingrado, pero antes vamos a mirar la silla que nos ha donado. Un logo, pues sí que ocupa. Vigor 50. Es mejor la que yo he puesto que de 55. Para vender. Para vender. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora que como paso a ese lado, tío. Que no se quita la gente del medio. Me cago en la leche. Saltaré desde aquí. Lo he intentado. Mira, se ha intentado por aquí atrás. ¿Qué le van a hacer? Dar la vuelta. Pues ven yo. Vuelvo con la de Morena. Hola. Yo a un tío no quiero hablar. Sí, me gustaría regresar. Bueno, pues otra carga. Regresamos a la ciudad. Supongo que nos dejarán desde donde hemos salido. Y tenemos que hablar con dos. Con dos amantes de Jaskier. El poeta que se hace pasar por héroe. Pero el tío es un semental, ¿eh? Ya he ido a hablar yo con... Con tres. Bueno, también me ha gustado el travesti. Y veremos a ver las dos que faltan. Sí, nos dejan al mismo sitio donde estábamos. Además quería mirar el cartel de anuncios. Que estaba cerca. Y la silla la puedo incluso vender. Creo que había por aquí un vendedor. No, pero está hablando de anuncios así que lo tengo al lado. Y ahí. Vale. ¿Qué le pasa a la chica esa? Please, please. Mi caballo... ¿Dónde está? Ahí. Vende esa andenilla. Tenía que haber corrido contigo. Bueno. El que esté más cerca. Este. Vale. Pues vamos. No, está tan cerca. Hay que bajar. Hay que bajar. Llevamos sobrecargado el peso. Podemos seguir cogiendo cosas. No hay problema. Pero sí que está. No podremos movernos con tanta rapidez ni agilidad. Vamos a este ritmo. Vamos a este ritmo. Esto es una profesora. Venga. Le gusta hadas de magisterio. Vale, espera. No sé si. No hay nada interesante me parece Tirolim Voy aquí a la cervecería ¿Cómo se llama? Posada en ninguna parte Y ver si tiene cartas de estas chulas El posadero, la posadera mejor dicho Posadera Madre Que me arranque los ojos quiero Qué fea eres Bueno, quiero venderte la silla Que además ocupa bastante Vende Manda una moneda por la silla Va, ocupaba más que otra cosa Y no tiene cartas Segurado Pupilo ¿Eres un mago? Sí, mira Entonces recreo Ya puedo entrar Los niños, entro yo ¿Dónde está ella? El jazquez El jazquez Lo has visto últimamente Madre mía tío Ahora se engaña a todas Es un playboy Así que yo pensé Si, si se ha hecho Si se ha hecho 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 ¿Verdad Bueno, pues nos vamos Poco nos va a ayudar, para eso no se hace esperar Espero que haya algo por aquí De valor Un libro Cervezas, mira la tía que es una borrachufa Y lo tenía escondido a los niños Nada, nada, de aquí no vamos a sacar Nada interesante, creo yo Bueno, vamos al último que nos queda Otra vez el mismo El último deseo, creo que lo digo también Adiós niños Mira, hago un truco Ah, no puedo hacer Truco magia aquí Aquí sí Jeje, han flipado Bueno, pues vamos a Por el otro Supongo que por aquí podremos ir Supongo mal Está cerrado además No había estado en esta parte de la ciudad Pero está ahí una puerta que va a las cloacas Está cerrado Pero se puede conseguir la llama Es cuestión de dedicarle horas Y buscarla Esta parte está abierta Esta parte está abierta Habla con Rosa Va al La última que nos queda Supongo que le nos dará la pista Para encontrar a Ajaskier Eh No me deja subir No te bugues No te bugues 30 pies Está en esta casa Madre mía, tío Esta está bien resguardada ¿Cerrado? Oye, tía Vamos a entrar aquí dentro Ahora sí Había que hablar con el rico Que estaba en el sillón Pues de pura chiripa Me gusta tu armadura Soy el nuevo profesor del clima Estoy buscando a Soy el nuevo cocinero Mmm Profesor del clima Me gusta tu armadura Ya te lo he dicho ¿No? Pues a ver si me das Una armadura como esa Bueno, profesor del clima Podría haber dicho cocina Y haberle preparado un plato Pero me parece a mí Que me voy a tener que pegar Con la espada Mira, mira 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 Cuando brilla algo así Es que Hay algo importante Ya estoy Bueno, que vamos a ver Sútano Uy, lú, lú Me sigo rodando Para esas escaleras Te gusto, ¿eh? Oh, vaya pintas Que me pone Vaya armaduras más guapas Estas que tienen ahí De decoración Claro El de Wincher Nunca se va a poner el casco Pero Los hombros Y eso podría ser Ah, que tengo que luchar ¿En serio? ¿En serio? ¿No le puedo yo Luchar? Hay que ir haciéndole contras Eh, tío No vale Yo quería quitar toda la vida No vale No voy a decir que los guardias Nos dejaron Trabajerlos Horcados Esplendido. Siempre me gustaría conocer a un luchador. Esto es muy emocionante. Increíble. Pero debemos discutirlo otra vez. Vimos a preguntar sobre tu tutor de retórica, Dandelion. ¿Tutor de retórica? Buena. Por eso el papá lo contrató, pero no lo que el barde tenía en mente. En general jugó su lucha y cantó por nosotros. Creo que pensaba que estaba en contra. ¿Tienes que no? Pero tuviste algún tipo de relación? Si llamas a él a mi a un relación. Incluso así, no había nada entre nosotros. Parece que mis amigas tuvieron un poco de divertido a nuestra costa. Pero suficiente de conversación. Están y luchas. Me demanda un rematch. No me gusta pelear en la esquina. Vente para aquella tía. ¿En serio? Como he dicho, no me gusta luchar en la esquina. Ahora te dice que te gustaría. Si le digo que sí, que pasará. Hmm. Vamos a ver. ¿Son hermanas gemelas? ¿Son gemelas? He triunfado No estoy seguro de entenderlo, ¿verdad? Sorry, me perdiste No eres la primera a ser confundida Voy a explicar Edna envió a Dandelion algunas letras de amor Ella nombró mi nombre Concedido como él es, naturalmente se cayó por él Yo me dejé de repel el abogado de los abogados de Mancis Rosa, yo tenía lo mejor de las intenciones, ¿sabes eso? Yo sentí que necesitaba la ayuda en el primer paso Tú se despejaste cada vez que se canta una ballad Él va a cantar a tu funeral si no te detrás de ahora Calm down, señoras No poetas worth dos sisters nip en los huesos Especialmente no este uno Listen, I just want to know one thing ¿Either of you have seen Dandelion lately? Edna might have I certainly have not My dear sister I would never spend time alone With a man for whom you burn with a secret passion Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that Me interesaban las otras preguntas I believe she's a poetess or trebaritz Very skilled and exceptionally talented, of course This woman, not a local, right? Hmm, I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent Makes sense He referred to her as Kalanetta a few times Bizarres names are common in Kavir Gotta ask Zoltan about this Kalanetta Tengo un plantel en la zona, eh? Pues, ya hemos hablado con todas las amantes Me parece que vamos a volver otra vez con Zoltan Que Selena no Please come again Well, can I expect any more lessons in future? The new one, no, no Awfully convincing, miss Wonder where you learned it Name the time and place How's here? Tomorrow Same time as today See you then See you, Master Richard La volveré a ganar igualmente Bueno Estas dos no puedo ni mirarlas, ¿no? Ahí hay un cofre Que lo habíamos visto antes En la esquinita Vodka Forme diplomático Tenía un signo de exclamación Que esto es una misión, seguramente Si lo leemos algo nos dará O algo habrá Vamos a mirarlo Alguna información importante suele ser Aquí no está Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tenemos Unos cuantos Vale, esto es lo del horno Que sí, que ya lo he hecho Lo de la casa encanta Nunca vamos a entrar a tomar Cartel Para suertez en pelear Vale Bueno Nada Nada interesante ¿Dónde se sale, tío? Ah, si yo que quiero salir, tío A ver Las redes de caballos Esto lo tengo Hay libros que se repiten Pero como Encontró la salida Encontró la salida Pero Hay un piso de arriba Podríamos mirarlo Así un momentito Nunca se sabe Lo que podemos encontrar Y si tendremos la oportunidad De poder volver a entrar En esta casa Tampoco lo sabemos Hombre, he quedado mañana Con la rubia Para pegar Unos sablazos Pero bueno Por si acaso Otro libro Otro libro Pues ya está Pues ya está Ahora sí Que nos vamos Está a 300 y pico metros Está lejos Ah, no Estáis Perdón Que no te había visto A esa ordenilla Arriba Tú te crees Que no puede pasar Ese escalón Hay dos contratos más Ahí Que coja los todos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por favor Salta, tío Tanto rollo Tanto rollo A 200 pies Aún estamos Mercado Mercado Y ya estamos Aquí Que pejarraco Que tiene Pues es la arguilla La misión Más que nada Nos hacen No hay mucha acción Eso sí Pero bueno Hemos conocido Un poquito A Jaskier Y hemos hecho Una carrera de caballos That field marshal Duda's Replacement The marshal Was a parrot You do remember Right Where'd you get her At auction Some mages Estate Went under The hammer Witch hunters And the eternal Fire Joined forces Staked out His place And rounded The sorry Sap up Put his things Up for sale Happened to be Passing by And you saw the zoo Came with her own cage How could you resist Good day You weren't possible No No me habías dicho Que era un travestido El elfo Te tendría que dar Un galleto Creo que sí Venga va Priscila Priscila Cantante Música Su doble femenino Hahahaha What can I say Could be he finally met his match She's his match All right Maybe more Larry's head's on fire Lassie's got him whirling All right Guess we gotta talk to her Priscila works with a mummer's troupe Reynard and the Foxen Never there in town She performs nightly At the kingfisher I mean we've been sentenced to a ending of poetry Must feel always This will be king of poetry Yeah Está siendo larga eh La misión Ya os digo que es misión principal Que esta la tendréis que hacer Aunque creo que no hay que hacer todas misiones principales Se puede saltar Teniendo nivel se puede saltar a las misiones de De skylight Y bueno Vamos a ver Vamos a por la misión 160 metros Voy a pie No, 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 no Es melón Lo he visto luego que era En el río Ahora que como subo Por ahí Que melón Tenía que ir Hacerlo rápido Y voy a tardar más No puedo subir ¿En serio? Pues no Te de 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 ¿Por qué me ponen enemigos? ¿Por qué son enemigos? ¡Va, pégame a tome! ¡Va, pégame a tome! No El bus lo puede También lo quedo Lo otro no El sándwich de jamón también Venga va Por si vas a hambre Esto por aquí Y se viento por aquí Muy bien Otra licor de herida A ver si acabamos ya la misión Que ya toca, ¿no? Esta es la rubia Que había visto La otra morena La de los caballos La Molly Creo que se llamaba Como me gustan mis guantes Como me gustan mis guantes Solamente toca y no canta Sí que canta, sí To bind our fortunes To bind our fortunes Pero no salta el copyright Pero no salta el copyright No salta el copyright By our ever-growing Hardening into stone Amidst the cold To hold you In a heated embrace To hold you To hold you To hold you Sí, de enano. Se puede sentir un tal. No hay nunca encontrado. Tú flujas. Mi sueño viene la mañana. Tu siente muy dulce. Lilax, dulce. Para dormir con los rizos de cuervo. Pero si, los cuervos tienen pluma. Qué rizos van a tener. Ya está. Bravo. Bravo, rubia. Muy bonita, muy bonita la canción. Hola. ¿Huera? Me da. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Tú nos y va. ¿Tú nosionamos unos Tumerianos que se mató en su Hora de Blanco? Más imájame, mujer. Nosí van a escuchar música. ¿Tú nosionamos? Hay una guerra. Algunos mueren. Oh, por favor. Arguez esto a otro lado. Squabbles y ríos de nuevo. Y yo me di cuenta que esto fue un destino establecido. Si me conoce Geralt, le arraste a Noggan para salvarle a alguien de otro lado. ¿Sabe, tú dices? Él mató a la gente. No les de ellos provocar a ti. Ahí está la puerta. Settle esto a otro lado. También le gusta a la rubia. Es que le gusta a todos. A todas, quiero decir. Y a todos también. Si sale alguno que tenga plumas, pues... También pasa la... Él tiene el mismo efecto. O peor todavía. Permite me introducir a... Este año es Priscilla. También es Calaneta. Priscilla. ¿Cayoneta? ¡Madre mía! Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say... Sorceresses. ¿Eh? ¿Qué está pasando con el que se postra rosa? ¿Qué está pasando con el que se postra rosa? ¿Qué? ¿Qué está pasando con el que se postra rosa? ¿Qué está pasando con el que se postra rosa? y el poeta esa quería el mayor gilipollazo de Novigrad muy bien ya Allá voy de nuevo al resto de ellos que debería pagarme un sueño. Bueno, pues hemos acabado con la misión de Flores Rotas y ahora vamos a empezar la misión en busca de Bastardo Hijo. Vale, pues nada chicos, espero que os haya gustado, no olviden comentar y darle like, darle un like a la rubia, a la rubia por su canción y nos vemos en siguientes vídeos, ahora sí, hasta luego, deus.